Música Este ejercicio que os voy a mostrar ahora se llama Libera tu swing y ahora vais a saber por qué Muchas veces nos encontramos con jugadores Jugadores que ya generalmente juegan Que están tan obsesionados con su técnica o con posiciones O con no moverse que no hacen el swing Hacen todo menos hacer el swing Y eso lo que hace es que les ocasiona justo los problemas que tienen Entonces lo que os voy a proponer aquí es un ejercicio En el cual os vais a concentrar en hacer el swing y ya está Entonces lo que vamos a hacer es intentar dar máxima movilidad A todo nuestro cuerpo a la vez que hacemos que el palo coja inercia Entonces fijaros que giro completamente hacia este lado Y giro completamente hacia el otro Fijaros que hay un movimiento de rotación completa Toda la zona de la pelvis gira Fijaros que el cinturón mira casi hacia allá Los hombros, el torso gira hacia allá Brazo izquierdo se mantiene estirado Se mantiene estirado Intento columpiar mucho el palo de un lado hacia el otro Fijaros que el palo suena cuando lo muevo Suena Y me voy hasta el final, hasta el finish ¿Vale? Entonces llevo de un lado hacia el otro Para este ejercicio os recomiendo que pongáis la bola en un tip Para que no haya ningún tipo de movimiento para golpear la bola Entonces ponéis el palo y liberáis Lo dejáis que fluya el movimiento hasta el final Cuando veáis que empieza a fluir Que cada vez lo vais llevando más fluido Añadimos, quedarnos quietos en la terminación Cuatro segundos Entonces giro Me quedo Uno, dos, tres, cuatro Ya lo veréis que este ejercicio que parece relativamente fácil Es tremendamente difícil No por el hecho de hacerlo Sino por el hecho de que tengamos la bola enfrente Casi todos los problemas que hay en golf Son una reacción a la bola Y la bola es la que mayor influencia tiene en cómo nos movemos Entonces aquí hay que intentar durante el ejercicio Aislarnos totalmente de la bola Confiar en que te la vas a encontrar Aunque no te la encuentres El palo pasa continuo No hay ningún movimiento de intentar darle Ni pararnos Fijaros que cuando hago el movimiento No me paro Continuo hasta el final Continuo hasta el final Recomiendo también que no haya ni siquiera objetivo en este ejercicio Te pones y lo liberas A partir de que empieces a hacer el swing Podrás ir trabajando en posiciones Pero si no haces el swing Cualquier cosa que intentes trabajar será inútil Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!